Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Gracias a Dios es lunes, hoy es lunes 7 de noviembre y bienvenidos todos a la Reflexión del Evangelio Tomamos el texto de San Lucas en el capítulo 17, escuchemos En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello Que ser ocasión de pecado para la gente sencilla Tengan pues cuidado Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo y si se arrepiente, perdónalo Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo Los apóstoles dijeron entonces al Señor, aumentanos la fe El Señor les contestó Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña, como una semilla de mostaza Podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar Y los obedecería Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nuestra existencia tiene sentido en gran parte si favorecemos a que otros hagan el bien Es decir, el sentido de la vida está en relación con los otros Pero también cuando uno motiva a que los otros hagan el bien Eso sí, le da sentido a toda la existencia Lucas hace un recuerdo a las comunidades de que la presencia de la maldad es algo real Por eso quien tiene ocasión de pecado, pues no lo puede evitar siempre Pero hay de aquel que provoca la ocasión de pecado Una forma de hacer efectivo esto es no escandalizar Escandalizar significa, entre otras cosas, engañar e incluso obligar a base de chantajes O hasta de presiones físicas o psicológicas Para que los demás hagan el mal que conviene a ciertos intereses Esto se agrava cuando la presión es ejercida sobre personas sencillas y vulnerables El texto es tajante Es preferible que alguien no exista o que desaparezca De ahí el sentido de que se le cuelgue una piedra de molino y se le tira al mar A que ande provocando o hasta presionando a que la gente sencilla o débil de voluntad Haga el mal ¿Qué deberíamos hacer para animar a otros a que continúen haciendo el bien? ¿Por qué es grave incitar o influir en otros para que actúen de mala manera? Que estén bien todos Buen día lunes Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta